Oye mi amor, mi amor, tú ganas los huevos de mí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ay, mírame No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ay, diabe Heto où Anda sans priveme DAVID Oye mi amor, europa de mon temps, il estes추é V fique en el trailer, tu bir Hanımizes me Tá nadie, pewain Y aquí, por push and higher ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!